está escrito en nuestra perashah Ata Shemabe Koli Ezeha Baii Eloquim Imeha le dice Yitro le dice a Moshe ahora escucha mi voz y mi consejo y Hashem va a estar contigo así le dice Yitro a Moshe Rabbe no apenas llega es una cosa muy muy asombrosa Yitro llega de Midian y así le habla Moshe Rabbe esto pasó cuando cuando Yitro ve que Moshe había una fila larga de gente que venía con quejas y con problemas y que venían a querían que Moshe les conteste las preguntas y Yitro dice no puede ser así esto es una cosa imposible para la gente imposible para ti por eso le da consejo y explicaron los justos que acá nosotros estudiamos un buen consejo para todos nosotros ¿cuál es? el consejo único para todo tiempo para todo momento el consejo el consejo que siempre Hashem nuestro Dios está con nosotros en todo asunto en toda cosa en cada rincón al que nosotros vayamos pongamos a Hashem frente a nuestros ojos y recordemos que Hashem está al lado nuestro y que Él Él siempre es muy detallista en todas nuestras acciones en todos los hechos que hagamos y en todos los casos va tenemos que saber que todas las situaciones que nos vienen todas vienen de Hashem solamente y que al lado de Él no hay absolutamente nada y justamente este este consejo bueno perdón y justamente no hay mejor consejo que la fe porque solamente por el mérito de la fe va a vivir la persona con todo lo mejor y con todo lo más agradable porque sin fe la vida de la persona está llena de dificultades llena de problemas de preocupaciones a todo paso sobre esto nos dice el rey el jirushiarim Migur Él siempre decía el nombre del Rabunim y explicaba algo sobre la tefilah nosotros decimos en el Ashkibenu de Arbit el único Ashkibenu que es el de Arbit en el Ashkibenu nosotros decimos que pongamos un consejo bueno delante nuestro porque el mejor consejo para todo asunto para toda cosa cuál es en todo en todo pasillo cerrado y en cada situación que viene sobre nosotros es la fe solamente la fe como dijeron hay un canto no sé exactamente dónde está este canto que se llama Alzato Emuna Alzato Emuna no me acuerdo dónde está ese canto pero bueno así está en ese canto hay que buscarlo y el el Gaon Al-Zadik el Jafez Jaim ya nos trajo un ejemplo sobre una persona un hombre de campo que tuvo un problema muy serio en la vista lo alen así él nos guarda y él veía todas las cosas las veía torcidas todo lo veía inclinado y bueno todo tiempo que él estaba en su en su pueblo un pueblo pequeño donde las casas todas tenían una sola planta entonces ver una casa inclinada no era mucho problema ¿por qué? porque no pasa absolutamente nada no es problema no va a causar ningún daño a la salud de la gente que la casa esté un poco inclinada una casa pequeña ahí en esto no había peligro grande que se inclina un poco una casa una vez este hombre fue a la gran ciudad y ahí había edificios muy grandes muy altos de varias plantas y por su defecto porque él veía inclinadas las cosas entonces le parecía que el edificio se iba a caer en cualquier momento se iba a derrumbar entonces empezó a levantar la voz a gritar hermanos hermanos hijos de Israel tengan cuidado salven sus almas escapen porque él veía un peligro muy grande en el edificio inclinado varios pisos se puede caer en cualquier momento no vaya a ser que queden bajo los escombros y que dejen la vida bajo los restos del edificio y la gente se asustó mucho y muchos empezaron a escaparse del lugar y había ahí un hombre sabio que él entendió entendió lo que estaba pasando y entonces o sea él lo llamó llamó a todos habló y le dijo quédense en sus lugares tranquilos no sospechen de nada hay que llamar a un rofé hay que llamar a un doctor de ojos para este hombre que tiene la vista torcida él dijo pero todos todos vieron todos se preguntaban sobre qué está hablando este hombre acaso le falta entendimiento que no que no se corre él no corre para salvarse porque de qué va a servir un doctor de los ojos en un momento así que el edificio está a punto de derrumbarse y él seguía él seguía con lo suyo seguía diciendo que había que buscar un doctor para los ojos esto es lo que yo necesito finalmente llegó el rofé llegó el médico de los ojos y revisó el ojo de este hombre de campo buscó y encontró buscó y encontró que este hombre tenía un defecto y que había todo torcido y entonces todo volvió a su lugar en paz pero este que veía todo torcido y se equivocó fue el único el único problema que quedó ¿qué aprendemos nosotros de acá? yo recuerdo hace un tiempo iba en un autobús la gente piensa que bueno un hombre grita que el edificio se está por derrumbar ¿y quién le va a hacer caso? ¿alguien le va a hacer caso? nadie le va a hacer caso pero no no es así cuando aparece la desesperación todo es desesperado y nadie piensa si esto es verdad o no es verdad yo estaba en un autobús y venía gente que estaba por bajar lo paran hacen que el autobús pare y alguna persona bajó otra no bajó decían no es acá la parada no es acá la parada la gente empezó a dudar el conductor cerró la puerta y se vio y la gente empezó a gritar mi hijo una mujer mi hijo lo atrapaste en la puerta lo estás arrastrando con el autobús lo vas a matar y otro decía no lo pisó la gente empezó a gritar toda la gente empezó a gritar empezaron a insultar al conductor y él seguía él seguía hasta la siguiente parada estás arrastrando al chico lo está enganchado con la ropa con la puerta otro decía que lo pisó que lo dejó en la parada insultaban al conductor otro llamó a la policía el conductor paró en la siguiente parada la gente fue corriendo bajaron corriendo a ver qué pasa el chico estaba ahí bajó del autobús se quedó ahí no pasó absolutamente nada pero la gente toda desespera pánico y la gente grita cualquier cosa y eso es algo que puede pasar vino la policía lo denunciaron al chofer dijeron que era que era inconsciente que no sé qué y el chofer dijo yo veo que nadie sube nadie baja cierro la puerta sigo y todo terminó en paz en paz el chofer terminó en paz la policía en paz la gente no la gente seguía insultando al chofer porque no lo dejaron seguir se pusieron delante llamaban a la policía se pusieron delante para que no avance entonces se quedó espero el problema es ser después porque esta gente iba a toda una fiesta y era el colectivo de las 9 de la noche y el mismo chofer después volvía de donde venía volvía a las 11 de la noche yo no sé si la gente se atrevió a subir al autobús otra vez con el mismo chofer porque después de la vergüenza que pasaron hacer una denuncia falsa y todo eso no sé pero pasa así que no no tengamos duda aunque esto es solamente un ejemplo lo que trajo el jefe Zahim pero es algo que puede pasar cuando la gente desespera desespera por eso todos pensaban que este que quería llamar al doctor para revisarle la vista al hombre de campo pensaban que estaba loco porque él nos corre para salvarse ¿cuál es la enseñanza para nosotros? todo el mundo corre día y noche todos corremos día y noche no todo el mundo todos corremos día y noche y muy apurados detrás del sustento y de otras cosas más y acá en Rav Biderman dice detrás del sustento y detrás de otras tonterías ¿y qué vemos? nosotros entendemos que esta es la forma ¿por qué? porque nosotros vemos torcido vemos torcido y nos apuramos y nos apuramos nos apuramos y queremos correr detrás de los que están corriendo todos corren y no entendemos que todo esto es porque estamos viendo las cosas no de la forma correcta estamos viendo los hechos del mundo torcidos y cuando nosotros no recordamos que de todas formas todo está manejado desde el cielo nosotros pensamos que el mundo está torcido y en verdad los torcidos somos nosotros y nosotros solamente tenemos que abrir los ojos bien y mirar con fe esto es lo que hace falta fe nada más fe y entonces vamos a va a estar todo demostrado que yashar de barashem que rectas son las palabras de Hashem y que acá no hay ni una ciudad que se quema ni un edificio que se cae ni alguien que me está robando el sustento ni nada de eso todo está manejado desde el cielo con orden con favor y con piedad y sobre esto sobre esto vamos a contar un hecho ahora no un ejemplo sino un hecho real que pasó en una ciudad ahí lo aleno había una epidemia no tiene nada que ver con lo que estamos viviendo ahora pero es un hecho real había una epidemia muy grave peligrosa y muy contagiosa lo aleno y todo el mundo se dirigía al médico de la ciudad que con la ayuda del cielo él era muy especialista un gran especialista y él curaba a la gente hasta que ¿qué pasó? un día se enfermó el doctor y él cayó en cama y ahora la gente estaba desesperada porque los enfermos de la ciudad no tenían con qué curarse ni siquiera el doctor entonces los dirigentes de la ciudad trajeron otro doctor de otra ciudad y ahora que vieron que este doctor también era especialista y también curaba a la gente pero los enfermos seguían aumentando y el doctor no daba no daba basto no alcanzaba y otra vez confusión ¿qué hacemos? ¿qué no hacemos? y toda la gente desesperando no daban abasto del hospital no daba abasto del médico este que vino se sentaron los dirigentes a buscar un consejo ¿qué hacer? en este momento de sufrimiento y apareció el jajam apareció el sabio y el sabio le dijo ¿qué dijo el sabio? a ver ¿a alguien se le ocurre algo? ¿qué dijo el sabio? a nadie se le ocurre nada que primero el doctor este que vino cura el doctor al doctor enfermo y ahora van a ser dos doctores los que va a haber y entonces van a poder van a poder abastecer a toda la gente porque siempre son mejor dos manos que o cuatro manos que dos ¿y para nosotros qué? esto tenemos que aprender algo si no nos sirve en todos los caminos nuestros hay una lamentablemente hay una lista de problemas que nos confunden que nos aturden hay deudas hay cosas que gente que nos viene a buscar para cobrarnos hay los que tienen hijos problemas con los hijos problemas con el estudio problemas con los con los noviazgos o con los casamientos y siempre hay problemas de todo tipo alguno tiene problemas en el trabajo con su socio otro tiene problemas con su vecino un joven estudiante tiene problemas con sus rabinos y el estudiante que es más grande tiene problemas con su suegro ni hablar con la suegra pero bueno fuego fuego el fuego quema por todas partes y cada uno con su preocupación con su dolor y si nosotros no estudiamos y no aprendemos a primero hay que curar al médico el médico que se enfermó primero hay que curarlo a él ¿qué quiere decir? fortalecer nuestra fe poner la fe en nuestro corazón y entonces entonces vamos a poder curar todos los dolores todos los problemas ¿por qué? porque arreglando nuestra fe vamos a mirar las cosas vamos a mirar el mundo con otros anteojos nos sacamos esto nos ponemos otros y ahora vamos a dejar de preocuparnos vamos a dejar de quejarnos a cada cosa que pase a nuestro alrededor y así nosotros vamos a aprender que nadie viene a dañarnos que nada se va a mover ningún dedo se va a mover si no es por la proclama de Hashem si Hashem no ordena que un dedo se mueva no se mueve y entonces entonces todo va a salir de la confusión todo el aire va a cambiar va a estar mucho más claro y todos esos globos que se inflan y que nos parecen a nosotros que vienen a dañarnos y vienen a molestarnos todo va a estar todo va a estar con mayor tranquilidad habíamos dicho al principio que el mejor consejo para solucionar todo todo lo que nos pasa es la fe y por mérito de esto vamos a vivir vamos a vivir mejor vamos a vivir más agradable una vida más agradable porque sin la fe toda la vida está llena de dificultades preocupaciones a cada paso empezando por las preocupaciones del sustento la salud la salud del cuerpo del alma la creencia de los niños y todas las demás cosas y siempre vamos a estar soportando envidia deseos honores y nos va a parecer que fulano viene a viene a dañarnos o a herirnos o quiere sacarnos el sustento y siempre vamos a vivir preocupados uno por el día de hoy otro por el día de mañana y siempre siempre igual y siempre preocupados y siempre confundidos en el tema del sustento fundamentalmente sobre esto nosotros leemos en la peroshá Lotir Saj uno de los diez mandamientos es no asesinarás y encontramos cosas terribles dichas por el Rebe Benay Zahar que la preocupación y el sufrimiento cuando no está en el lugar de un precepto esto es como si fuera un accesorio como si fuera un derivado de este de este mandamiento no matarás y por supuesto que nadie quiere entrar en una categoría ser contado entre los asesinos por eso por eso la persona que cree que tiene fe está llena de alegría llena de tranquilidad el alma tranquila ¿por qué? porque ahora no tiene que preocuparse ya que él sabe que el Coyorojú maneja gobierna el mundo hizo hace y hará todas las cosas y todo lo hace para nuestro bien porque es nuestro Padre en el cielo y ahora vamos a tenemos otro relato y hay que prestar mucha atención porque es algo es un hecho real por supuesto pero excelente excelente ¿será que podemos hacer una clase para la elevación del alma de Blanche Bank? ¿sí? ¿cuál es el nombre? Blanche Bank Blanche Bat no me sé no ella puso ella puso como es bueno Bat Blanche o sea una señora que construyó construyó una familia ahí se ve la familia que construyó esta señora se puede ver un país vagano bueno Blumayeta Bat Hanna Blumayeta Blumayeta Bat Hanna de Lunishmata para la elevación de su alma cuentan sobre un piadoso de los piadosos de Rabí Mijal Mijal Chov me parece que los gamos lo escriben a propósito para mí que entró a ver a su rebe y le planteó su situación tan difícil con el sustento y en especial en este momento que él estaba a punto de casar a uno de sus hijos por eso él le pide al Rabí va con un pedido urgente delante de su rebe que por favor le escriba una carta de recomendación para que la gente pueda donarle dinero si él va a ver a los piadosos del rebe a los piadosos del rebe que son adinerados con una carta del rebe que dice que recomienda que ayuden a este hombre entonces la gente va a ayudar por eso el pedido este urgente ahora que le escriba esta carta y toda la persona que lea la carta él va a ir con los con con los millonarios y seguramente ellos van a van a llenarle el bolsillo con la recomendación con importes con cantidades importantes para para que él pueda seguir viviendo y también pueda casar a su hijo ¿por qué? porque el rebe es un sadique el rebe es un hombre muy justo es una de las columnas del mundo y quien y quien 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 que vea la carta quien que vea la recomendación no va a abrir su corazón y su bolsillo para dar le dijo el rebe no pienso escribirte la recomendación así le dijo no voy a escribirte la recomendación y el hombre empezó a suplicarle al rebe mucho pero el rebe estaba en su estaba en su posición y no le escribió la carta después de no sé si unas horas o unos días este hombre fue a ver a su rebe y le dijo está bien el rebe no quiere escribirme la carta no quiere escribirme la recomendación y yo acepto su opinión pero por favor por favor rebe al menos que me revele cuál es el motivo por el cual el rebe no quiere escribirme la carta porque no quiere escribirme la recomendación le dijo el rebe mira la cosa es así vamos a suponer que yo te hago la carta y tú vas a ver a determinado millonario y este hombre él se queda indiferente al leer la carta y no te da no te da sino apenas unas monedas y tal vez ni siquiera eso entonces ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a hacer si este hombre después de leer la carta no te da absolutamente nada o te da unas monedas? dijo el piedoso el rebe le recomendó a su seguidor a su alumno que dé una cantidad importante y él no da yo le voy a dar dos cachetazos dos cachetazos para que entienda cómo a él no no escucha la palabra el rebe y todo esto ¿por qué? por despreciar la carta del rebe esto no se puede hacer cuando el rebe ordena algo hay que hacerle caso le dijo el rebe justamente por esto yo no quise escribirte la carta ¿por qué? porque tú tienes que saber tienes que entender muy bien que en el cielo hay una lista en el cielo hay una lista donde está escrito cuánto va a dar cada persona en el futuro ¿para qué? para para entrar una novia a la jupa y de acuerdo a esta lista cada uno va a abrir su mano y va a dar lo que está escrito en la lista y este hombre rico que no te da sino con aparentemente con su mal corazón o te da unas monedas o no te da nada esto es porque no está inscrito en la lista esa en la lista donde figura donde está preparado en el cielo ya que este hombre va a dar una X cantidad porque todo depende de la lista del cielo y le dijo agregó el rebe y si tú creerías en mis palabras pero tú te enojas ¿cómo le vas a dar dos cachetadas? si el pobre hombre no está en la lista él no hizo absolutamente nada no tendrías que enojarte no tendrías que que poner mala cara a ninguno al que te da muchas gracias el que no te da también muchas gracias ¿por qué? porque no todos están en esa lista inclusive inclusive ni siquiera una queja una queja el hombre escuchó y le dijo rebe yo recibo sus palabras usted tiene razón bien le dijo rebe ahora que tú escuchaste entonces te voy a escribir la recomendación ahora sí te la voy a escribir porque ahora te vas a portar bien no vas a andar quejándote si una persona te da o no te da te voy a hacer una recomendación muy buena y así hizo y él y él este hombre salió de delante del rebe salió muy alegre Samés Berroquer como dicen alegre y bailando salió de con buen corazón salió del rebe porque el rebe le hizo un bien y con la seguridad de que si el rebe le escribió esta esta carta esta recomendación la salvación está muy cerca para él me va a alcanzar con ir a ver a un solo millonario y él seguramente me va a dar toda la cantidad así pensaba este hombre y entonces él repasaba en su cabeza lo que le dijo el rebe de sobre la lista sobre las personas que van a dar que no hay que enojarse y que todo dependía de esa lista que estaba escrita en el cielo se apuró fue a ver a este millonario un millonario muy grande de los alumnos del rebe que escuchó todo lo que salió de su boca él le contó sobre su situación y él estaba seguro seguro que iba a volver a su casa con todo el dinero no iba a necesitar visitar a ninguna otra dirección a ningún otro lugar este hombre le iba a dar todo estaba segurísimo muy bien después de explicarle toda la situación le mostró la carta del rebe y que para su sorpresa el hombre la leyó con mucha frialdad ni se movió nada y al final ¿qué le dio? le dio unas cuantas monedas ¿para qué? para cumplir con la obligación y nada más la obligación de darle algo y listo el hombre no podía creer lo que veía y yo digo estaba a punto de darle dos cachetadas también seguramente pero ¿cómo es posible? ¿cómo es posible que este millonario tan grande se comporte de esta forma? ¿acaso no leyó la carta del rebe? y ya estaba furioso furioso y ya fuego pero recordó las palabras del rebe Baruj Hashem recordó antes de pegarle recordó y empezó a repasar las palabras del rebe y recordó que tal vez este hombre no está en la lista que está escrita en el cielo y si no está escrito entonces ya está por otro lado el millonario escuchó este hombre estaba hablando en voz alta diciendo que no estaba en la lista la lista del cielo y entonces se llenó de curiosidad ¿de qué lista está hablando este hombre? tal vez una lista del rebe y el hombre empezó a temblar de miedo el millonario empezó a temblar ¿quién sabe de qué lista está hablando o yo no aparezco en tal lista? le preguntó al al hombre ¿qué estaba hablando? y el hombre le dijo no, no, no es nada no es nada el hombre pensó el millonario pensó tal vez no estoy en el libro de la vida anotado estaba muy nervioso y todo esto le traía mucha curiosidad por supuesto ¿y qué tendrá este hombre con el rebe? ¿y qué tendré yo con el rebe? que no estoy en la lista y aparentemente aparentemente el rebe tenía escrita una lista y él no estaba entonces ahora el hombre ya no podía no podía quedarse tranquilo estaba muy nervioso ¿quién sabe de qué lista de qué lista me borró el rebe? de la lista de la vida o de la lista de los ricos tal vez ya voy a perder toda mi fortuna de eso se preocupaba tanto de la vida no se preocupó tanto pero de la fortuna se preocupó más el hombre le empezó a suplicar a este que vino a pedir que le revele de qué lista se trataba cuál era la lista que tenía el rebe a Kadosh y le dijo mira yo te voy a dar todo el dinero que tú necesitas solamente si me revelas de qué lista se trata de qué lista estamos hablando le dijo el hombre le dijo mira si tú me das a mí si tú pones aquí a ver sobre la mesa todo el dinero que yo necesito te voy a revelar de qué lista estamos hablando el hombre puso toda la plata sobre la mesa y entonces este hombre le dijo le contó todo todo lo que pasó con el rebe y le dijo a él ahora ahora que diste todo el importe con seguridad tú apareces con letras bien grandes en la lista del rebe en la lista del cielo hasta acá hasta acá el ejemplo no el ejemplo el relato un relato verdadero pero ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿qué vamos a aprender? muchas veces muchas veces nosotros andamos por el mundo el mundo de Hashem llenos de quejas llenos de quejas como las semillas del rimón y esto no nos va a ayudar no nos va a ayudar simplemente las quejas estas nos van a perseguir todo el tiempo y es sabido que así como hay una lista hay una lista donde aparece quién va a ayudar o quién no va a ayudar y el que está en la lista el que está en la lista también hay una lista de las personas que me van a molestar o de las personas que me van a dañar pero todo esto pasa antes de que esté escrita esta lista la lista del cielo no es la persona la que decide sino el que está sentado en el cielo y él va a llenar la lista en forma metafórica pero él va a llenar la lista con todas las cosas de acuerdo a nuestra fe nosotros pudimos ver que en el momento en que este hombre recibió y creyó en la lista que estaba en el cielo enseguida recibió todo ¿por qué? porque la fe es tan grande que puede traer la salvación y acercar y acercar la salvación yo les quiero contar un hecho que ahora es otro hecho real pero que yo puedo contarlo como testigo sobre una persona que de repente le habían pedido un favor y este favor tal vez le quitaba tiempo una persona que estaba muy ocupada y que ocupaba su tiempo en el estudio y este favor le quitaba tiempo no tenía nada que ver con el estudio pero era hacerle favor a dos personas muy queridas para él y entonces accedió las personas que le pidieron el favor le dijeron que le iban a pagar y él decía que no hacía falta pero bueno insistieron en pagarle le metieron dinero en el bolsillo le metieron dinero en el bolsillo una cantidad X bastante grande después de que les hizo el favor a la semana siguiente llama a otra persona pero es una persona que tal vez 20 años o más que no la veía una persona que vino a otro país y que lo llama y le dice mira y me dijeron que tú hiciste tal y tal cosa y yo necesito exactamente esa cosa o sea eso mismo necesito que hagas para mí y él le dice pregunta ¿qué día era? él le dice ese día no puedo ese día tengo clase ese día tengo que estudiar y no puedo faltar a la clase no pero por favor yo te voy a pagar no puedo no puedo no puedo así le dice no puedo esta persona que no puede fue a hablar con un rabino le contó la situación le contó lo que pasó la semana anterior le contó lo que pasó esta semana y le dijo yo no voy a dejar una clase por una X cantidad de dinero si acaso Arjú me quiere mandar ese dinero me lo va a mandar de otra forma me relajo la verdad muy bien muy bien como haces perfecto hay que tener mucha fe para ser así pero ¿cuál es la ocasión que haces eso? muy bien ¿qué pasó? llegó el día ese ese día donde supuestamente él tenía que hacer este favor y que iba a recibir dinero y que no lo quería hacer que a Xen lo iba a mandar de otra forma le llama a una persona y le pide algo algo que él tenía en la casa y que estaba pensando alguna vez en venderlo ¿por qué? porque no lo necesitaba y este hombre le dijo mira yo necesito justamente eso que tú tienes y puedo ir ahora mismo y pagarte fue le pagó exactamente la misma cantidad que él había recibido la semana anterior por hacer ese favor y que ahora no quería hacer ese favor para no dejar el estudio y que dijo a Xen me lo va a mandar de otra forma se lo mandó exactamente ese mismo día sin hacer ningún esfuerzo entonces le fue a mostrar al rabino le fue a mostrar los cheques que recibió que era la misma cantidad y él me mandó la foto a mí yo tengo la foto de los cheques que muestran exactamente esa cantidad y yo también vi cuando este hombre había estado en la semana anterior en el otro lugar y exacto 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 hasta la fecha del cheque es la misma fecha del otro de la otra cosa que él tenía que hacer sin palabras sin palabras para nada bueno pero eso es la fe la fe mueve montañas no mueve montañas fabrica las montañas la fe bueno de rabino abraham y niveles viderman chiquita nos vamos al rab nos vamos al rab rubén karelinstein se que es el libro acá está escrito está escrito en la parasha sobre este hombre que era sacerdote de todas las 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 idolatrías era el sacerdote máximo de todos ¿ya es perdón? y tro y tro era está bien era el suegro de moshe pero moshe está bien él convirtió a la hija pero en el momento en que en el momento así está escrito que en el momento ahora lo vamos a decir que en el momento en que moshe encuentra a cipora encuentra a las siete hijas de itro que estaban pastoreando y los pastores las molestaban ¿por qué los pastores las molestaban? no simplemente porque eran mujeres las molestaban porque nadie iba a molestar a las hijas del sacerdote máximo de todas las idolatrías era era como no sé era lo máximo de lo máximo y tro en todo el mundo entonces ¿quién iba a molestar a las hijas de él? nadie se iba a atrever pero y tro dejó todas las idolatrías todavía no se había convertido al judaísmo pero ya había visto que las idolatrías no servían para nada las abandonó y en forma de desprecio a él por eso molestaron a las hijas y ahí fue cuando Moshe ayudó a las hijas y y tro dijo ¿cómo no la trajeron a este egipcio a tomar vino y a comer pan a casa? yo tengo que casar siete hijas ¿cómo dejan escapar un hombre? así dijo y tro a las hijas y sabemos después fue a tomar vino a la casa Moshe y se casó con Sipora dice Bayabó y tro joten Moshe Ubanab Ubanab no Ubanab debe ser porque tenía hijas no hijos y vino y tro el suegro de Moshe con sus hijos Beishto y su esposa no perdón Beishto y el Moshe y la esposa de Moshe ah no momento momento está hablando de los hijos de Moshe Bayabó y tro joten Moshe Ubanab Beishto el Moshe el amizbar ayer U U U Jone Yam Ar Ailoquim después de que Moshe va a Midian se casa con Sipora y tienen los dos hijos después Moshe tiene que volver a Egipto porque Hashem lo llama ¿para qué? para que saque al pueblo de Israel de Egipto Moshe saca a los hijos de Israel de Egipto y va al desierto y ahora y tro va al desierto a buscar a Moshe con los hijos de Moshe y con la esposa de Moshe y Kodesh Kodashim así dice el Rab Karelstein hablando sobre el Maril Diskin Yeshua Leib creo Yeshua Leib Diskin ya que sale el Brajá él habla sobre este versículo trae una un detalle muy fuerte Moshe Rabbeinu estaba en la mitad del desierto no al principio del desierto sino en la mitad y tro viene y antes de llegar a Moshe tiene que ir al desierto y sin embargo el versículo dice y vino y tro el suegro de Moshe vino con Moshe al desierto primero tiene que ir al desierto después se va a encontrar Moshe Moshe estaba en el medio del desierto solamente después de que vino a Moshe aparece que fue al desierto y por qué aparentemente el versículo está invertido el orden está al revés tenía que decir está escrito a Moshe y al desierto y debería decir al revés primero al desierto y después a Moshe dice el Rabi Yeshua Leib algo asombroso acá nos revela la Torah nuestra sagrada Torah que avalitaer masimoto una frase muy linda que lo hablamos muchas veces la persona que se viene a purificar la Shodan y tro viene a purificarse y más más ¿cómo viene a purificarse? ¿de qué forma viene a purificarse? él abandonó todo su honor el honor del mundo su lugar de privilegio en todo el mundo dejó todo para ir al desierto fue al desierto a cubrirse bajo la sombra de la divinidad a ser yudí ese acercamiento tan grande ese sacrificio tan grande y el que de esta forma se acerca se hace merecedor de la Sieta Yishmaya una Sieta Yishmaya muy especial una ayuda del cielo muy especial de paso también en nuestra generación nosotros vemos yudim que no están lejos del cumplimiento de la Torah y que dejan todo el honor del mundo están en una posición de privilegio en una situación en la sociedad alta alta para lo que es la sociedad occidental no le falta absolutamente nada tienen dinero tienen honor tal vez le falta todo pero lo que ellos buscan lo tienen y de repente un día dejan todo y vuelven a su creador y nosotros vemos que ellos se hacen merecedores de la Sieta Yishmaya muy especial para volver uno de los casos muy conocido es Uri Soar si se escucharon hablar de Uri Soar Uri Soar era un director de cine comediante actor dramático todo tipo de cosas todo era de todo tenía una fama muy grande y de repente dejó todo y hoy en día es el Rab Uri Soar cantante también no sé si dije hoy en día es el Rab Uri Soar ¿de dónde? ¿aquí en Israel? ¿se estudia en Iratica? ahí en Nezha Torá estudiaba un tiempo acá el Rab Uri Soar habla sobre eso pero no adelanto más porque va a estar escrito está escrito ya en la hojita de esta semana está escrito lo van a leer ahí pero así como él muchos yo conozco un caso sobre unas hermanas tenistas ellas eran argentinas 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 pero estudiaban en hardware en Estados Unidos y formaban parte del equipo profesional de la universidad y competían a nivel mundial en el cuadro de singles y dobles femeninos una de ellas no sé cómo hizo teshuva empezó a estudiar y llegó a venir a ver acá y venía a mi casa en Shabbat a comer y ella me pidió estamos hablando de hace veintialgo de años ella me pedía como yo tenía correo electrónico en esa época no todos tenían internet correo electrónico pero yo tenía ¿por qué? porque yo había venido de la Argentina y tenía gente que atendía con las computadoras todavía y entonces tenía que comunicarme con ellos entonces me pidió correo electrónico y ella quería mandarle cartas a las hermanas le mandaba cartas donde le hablaba de Boreolán le hablaba de las Misuot le hablaba de Benebrac y le hablaba de la Torá y yo decía pero ¿qué puede ¿qué puede hacer esto? sobre está bien ella volvió ¿cómo volvió ella al camino? tal vez ella no estaba en el cuadro tan profesional como las hermanas las hermanas estaban muchísimo más metidas en las competencias aparte de los estudios estudiaban en la universidad en Estados Unidos y ella le hablaba de la Yen y de que todas las cosas que ellas hacían eran vanas que no servían para nada yo veía eso porque ella me escribía en papel y yo lo pasaba a la computadora y se lo mandaba por correo electrónico entonces yo decía ¿qué puede hacer todo esto? bueno las dos hermanas hoy las tres hermanas hoy están casadas con Abregin hay una que vive en Benebra otra vive en Bechemes y la otra vive en Kirashefer en Bradfield todas con muchos hijitos con un matrimonio hermoso dejaron dejaron la universidad y cuando dejaron la universidad la gente de la universidad llamaba al padre el padre estaba aquí ya estaba aquí con la hija que ya estaba acá le llamaban al padre para decirle exigirle que las hijas vuelvan ¿por qué? porque ellas estaban en el no por los estudios sino por los campeonatos de tenis ¿qué pasaba? los campeonatos de tenis eran las representantes de la universidad y no podían abandonar eso los compromisos y los partidos y los campeonatos bueno dejaron todo dejaron todo se pusieron a estudiar se pusieron a estudiar estudiaron y después se casaron y ahora están cada una con su familia vamos a hacer bueno nosotros vemos que en forma natural para poder encontrarse con Moshe y Troo tenía primero que hacer un camino largo de varios días por un desierto vacío por un desierto desierto ¿no? el desierto es nada arena arena y arena donde no hay carteles y él tenía que buscar donde estaba Moshe tal vez hizo unos cuantos kilómetros hacia un lado y después intentó ir para otro lado y no lo encuentra ¿dónde está Moshe? así debería ser por en forma lógica pero cuando y Troo viene a purificarse del cielo lo ayudan y tuvo una siata ismaya tan grande que apenas salió apenas salió a Moshe y se lo encontró antes de ir al desierto todavía y no se equivocó de camino para nada y llegó directamente al lugar donde estaba Moshe hay muchas otras enseñanzas que nosotros podemos tomar de nuestros sabios desde que la persona que viene a purificarse recibe la ayuda del cielo una de ellas aparece en nuestra peraya el versículo dice y Moshe subió el monte perdón y Moshe subió hasta Hashem y Hashem lo llamó desde el monte diciéndole y así aparece en el Zor Akadosh Rabí Yossi dijo de acá nosotros decimos a nuestros compañeros que el que viene a purificarse lo ayudan del cielo lo ayudan como está escrito y Moshe subió a Hashem que está escrito después y Hashem lo llamó por cuanto que él se acercó lo acercaron más y Moshe subió a Hashem si él subió enseguida Hashem lo llama desde el monte y él recibe la ayuda celestial lo ayudan pero si él no hubiera subido entonces no lo hubieran llamado cuando él decide de su parte cuando nosotros hacemos nuestra parte entonces recibimos de Akoyorujú enseguida la ayuda como Moshe recibió de Hashem que lo llamó desde el monte directamente